...que le va a pegar, el centro de Borrego, el cabezazo, queda flotando y se lo pierde abajo del arco, se lo pierde abajo del arco de manera increíble y providencial, salvada de argentinos, estaba el gol y se lo perdió Leandro Gioda y no fue Gioda, se lo ha perdido en serio. Lo que perdió Douglas y habrá trabajo para los médicos, varios jugadores golpeados, rarísima la situación del Edesma, fue, fue.